Y si, seguiremos Si dicen perdido yo digo buscando Si dicen no llegaste, puntillas alcanzamos Y si, seguiremos Si dicen caíste yo digo me levanto Si dicen dormidos mejor soñando Y entre unos y otros allá estás tú Somos los mismos, somos distintos Pero nos llaman multitud Perdonen que no me levante cuando diga De frente y al paso No somos tropas, no somos soldados Mejor gotas sobre olas flotando Y si, seguiremos Si dicen perdido yo digo buscando Si dicen no llegaste, puntillas alcanzamos Y si, seguiremos Si dicen caíste yo digo me levanto Si dicen dormidos mejor soñando Perdonen que no me aclare En medio de este mar enturbiado Nos hicieron agua transparente No me ensucien más Yo ya me he manchado Y es que hay una gran diferencia entre pensar y soñar Yo soy de los segundos Cada segundo vuelvo a empezar Y si, seguiremos Si dicen perdido yo digo buscando Si dicen no llegaste, puntillas alcanzamos Y si, seguiremos Si dicen caíste yo digo me levanto Si dicen dormidos mejor soñando Hoy sabemos que lo importante es soñar Liberar nuestro inconsciente El filtro de censura en el pensamiento Creemos que al soñar Perdemos un tercio de nuestra vida Y nos equivocamos Y si, seguiremos Si dicen perdido yo digo buscando Si dicen no llegaste, puntillas alcanzamos Y si, seguiremos Si dicen caíste yo digo me levanto Si dicen dormidos mejor soñando Si dicen caíste yo digo me levanto Si dicen dormidos mejor soñando